Un importante decomiso correspondiente a 95 kilos de marihuana prensada fue el que realizó el personal de carabineros. La droga, avaluada en 1.845 millones de pesos, viajaba en un bus interprovincial desde la localidad de San Antonio para ser comercializada en el norte del país. Se hizo un seguimiento del bus en el ingreso a la ciudad, siendo controlada esta persona al interior del terminal de buses de Iquique, encontrando entre sus vestimentas tres tickets correspondiente a equipaje, los cuales estaban en la zona de carga de este bus interurbano, los que al ser revisados se logró determinar que en su interior contenían sustancia ilícita correspondiente a droga, específicamente marihuana. Los portadores de la droga tomaron un bus en la región de Antofagasta, donde subieron con tres maletas, las que llamaron la atención de funcionarios de la empresa de transporte, los cuales rápidamente denunciaron el hecho al 133 de carabineros. Efectivamente hay dos detenidos producto de este procedimiento desarrollado, ambos de nacionalidad peruana, quienes ingresaron el día viernes de la semana pasada por el paso fronterizo de Chacayuta a nuestro país. Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, institución que ya abrió una investigación para determinar si el decomiso se trata de un hecho aislado o es parte de una banda dedicada al narcotráfico. Gracias por ver el video.